Solo les diré esto si nos están visitando. Cada tanto tengo la sensación de que alguien nos visita, y es como queremos hacernos miembros. Y el solo hecho de que dude, en el sentido de que les responda, a veces veo de que es casi como que puedo leerlo en sus rostros. ¿El qué? Pensé que si querías ser un miembro de Tulesa estarías contento por eso. ¿No es esa la meta de las iglesias? ¿No es acaso conseguir la mayor cantidad de gente? ¿No es lo que le alegra a los pastores? Hermano, tenemos todo tipo de gente en nuestro país tratando de coaccionar a la gente para ir a su iglesia, sensible al buscador, intentando atraer gente. Hermano, esto no es un juego de números. Buscamos personas que han experimentado esta gran operación espiritual conocida como regeneración. Es decir, convertirse en una nueva criatura. Eso es lo que buscamos. Verdaderas tierras vivas que lleven consigo la imagen de la santidad. Eso es todo. De eso se trata. El Espíritu de Dios se apodera. No se trata de alguien tratando de ser religioso y que deja de fumar. Estamos hablando de una morada para Dios. Dios no habita en gente impía, tratando de ser cristianos con sus propias fuerzas y que renunciaron a fumar. No es así, pero les diré que si es, y ustedes cristianos ya lo saben, saben a lo que me refiero, Él dice que nos limpiará de nuestros ídolos. ¿Sabes cuáles ídolos? De las cosas que ama. Y va mucho más profundo. Y toma posesión de todas esas cosas y las arranca por completo. Y esas raíces que están tan profundas y mientras salen, te duele. Él las arranca. Y nos mira y dice, voy a aplastarte. Kreitz estuvo hablando sobre lo que dice en el versículo 8. Y todos los tú, el yo, 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 y dice que vas a morir a eso. Y voy a poner esa cosa para que muera. Voy a crear una persona cuya alegría y confianza está en el Señor. Cuyos ídolos, cuando los arranca, esas raíces salen y arranca parte de ti con ellas. ¿Sabes qué es así? Te limpiaré de todos esos ídolos. Es una promesa del nuevo pacto. Si eres un verdadero hijo de Dios, lo sabes. Conoces ese sentimiento. Sabes que Él arranca esas cosas por medio del Espíritu y solo por su obra exitosa. Y si eres un verdadero hijo de Dios aquí, sabes eso. Sabes ese sentimiento. Sabes que estoy tirando esas cosas. Es por el Espíritu. Y el Espíritu es sucesivo. Sabes no. Sabes que estoy tirando las cosas. Gracias.